¿Pueden ver? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí creo que estamos ya los dos. Bueno, y que nos ayuden un poquito en los comentarios, comentándonos si es que ya nos ven. Creo que ya solucionamos el problema. Bueno, si no, con que me escuchen es suficiente. Ya me ven todas las semanas. Bueno, Jacob, volviendo al tema un poquito, me gustaría saber, nos comentabas que estás ya algún tiempo fuera del ecosistema. ¿Cómo estás viviendo esto de la pandemia? Sabemos que por allá también un poco ha sido complicado toda esta situación. ¿De qué manera te ha afectado a ti? ¿Se te han cancelado clases, proyectos? Cuéntanos un poquito cómo ha sido esta parte en esta situación que nos ha tocado vivir bastante complicada. Bueno, nos dicen que ya está todo perfecto. Entonces ahora sí, con toda la confianza, cuéntanos un poquito de cómo estás viviendo. Bueno, me había olvidado de mencionar. Actualmente estoy en la ciudad de Munich, sigo viviendo acá. Pero bueno, cuando comenzó la pandemia, exactamente hace un poquito más de un año, me encontraba aún en Düsseldorf y recuerdo aún en la primera semana de marzo aún tuvimos un par de conciertos. Y estábamos viendo a ver qué pasa y todo. A la segunda semana de marzo estaba haciendo una grabación con la registra de Cámara de Colonia y debíamos haber tenido un concierto hacia el final de esa semana. El concierto fue cancelado debido a la pandemia. Y a partir de eso, cuando comenzó el lockdown acá en Alemania, mira, han sido una infinidad de conciertos que se han cancelado. Festivales, conciertos, giras también. De hecho, en este mes debía haber estado en una gira con orquesta de Cámara de Colonia en Corea, en Corea del Sur. Y bueno, es duro porque no se sabe muy bien qué va a pasar con el sector cultural. Yo veo un poco que incluso aquí en Alemania nos están poniendo un poco al último. Y yo temo que seremos los artistas los últimos que podamos volver a trabajar. Por ejemplo, esta semana volvieron a trabajar las peluquerías. Y ciertos tipos de supermercados, no solamente donde se puede comer comida, sino también donde pueda, ferreterías, jardinerías y este tipo de cuestiones. Y vi que las reglas para que el sector cultural pueda volver a ejercer son medidas muy estrictas. Y hay estudios que han mostrado que en las salas de conciertos, en los museos, son los lugares donde existe la menor posibilidad de contagiarse. Por lo cual es difícil para nosotros, los artistas, entender por qué nos están dejando tan al último. Sin embargo, esto ha sido también una situación que nos ha dado la oportunidad a los artistas a pensar en otras alternativas, en ver qué podemos hacer para, a pesar de la distancia, a pesar del bloqueo, de no poder estar ahí con nuestras audiencias, de ver cómo podemos ingeniar soluciones para no dejar de tocar. Por supuesto, han sido meses en los que ha sido difícil encontrar, digamos, la motivación, porque uno no sabe qué va a pasar al día siguiente. Uno no sabe si a la larga uno va a poder vivir como artista. Entonces, lo único que queda es trazarse objetivos, metas, quizás ambiciosas, solamente con el hecho de mantenerse animado. Porque si no, yo creo que se volvería extremadamente difícil levantarse y seguir estudiando. Sí, realmente, como tú mencionas, ha sido una etapa en la que todo el sector cultural ha sido el más afectado, creo que a nivel mundial. O sea, en casi todos los países del arte se ha cancelado, los conciertos, los eventos, se ha dejado a un lado para el último. Entonces, claro, esto nos ha provocado, como tú dices, reinventar mil formas de ver cómo salir adelante. Muchas veces uno también se desmotiva, porque, bueno, los artistas somos bastante de la sensibilidad, ¿no? Es nuestra naturaleza y ha sido un tiempo difícil. Pero, bueno, siempre también se dice, los artistas vivimos en crisis y siempre estamos inventándonos la forma de salir adelante. Entonces, creo que algo bueno o algo positivo de todo esto es que nos hemos visto en la obligación de crear nuevos espacios o de crear nuevas formas de comunicación con la gente. Porque, claro, nada se compara al estar en vivo con la audiencia, como tú decías. Pero, bueno, ante esta situación esperemos que poco a poco se vaya un poco restableciendo las cosas para todos. Justamente veía un artículo de Ricardo Mutti que decía, si no se abren ya los teatros, los museos del arte para el público, vamos a crear una generación de bárbaros, decía él. Es que sí, yo lo veo de la siguiente forma. Por supuesto creo que las peluquerías tienen un valor importante en la sociedad, porque la gente después de todo se siente bien por la forma de cómo se ven, porque te ves al espejo y a lo mejor te sientes mejor si te ves bien. Pero eso es algo solamente externo y no le estamos brindando al público, a la sociedad, la oportunidad de ir a conciertos o ir al teatro o ir incluso al cine para, digamos, el arte alimenta el alma. Entonces, vamos a, o sea, mi miedo y mi visión de la situación es que estamos, o sea, por las medidas que se están tomando, se están enfocando mucho en lo extremo, en cómo se ve y no estamos preocupándonos de alimentar el alma, que es lo que a la final va también a ayudar a mantener la sociedad junta. Así es, porque psicológicamente creo que a todos nos ha afectado bastante toda esta situación. Pero bueno, como decíamos, esperemos que poco a poco se vaya restableciendo. Igual nosotros siempre buscaremos la manera de no dejar de cantar, de tocar, porque eso es lo que somos y eso es lo que nos alimenta también a nosotros. Jacob, un poco para que la gente conozca un poquito, como decía yo al inicio, tú eres bastante joven y yo siempre les hago la misma pregunta a tus hermanos. Ustedes iniciaron desde muy chiquitos la música. Tú escogiste el violín. ¿Cómo fue este primer encuentro tuyo con la música? Y luego también que nos cuentes un poquito desde tu lado, desde tu visión, cómo fue esa niñez con cinco instrumentistas, porque cada uno toca un instrumento diferente. Bueno, algunos coinciden violinistas, pianistas, pero cada uno desde su forma de encontrarse con la música. ¿Cómo fue tu primer encuentro con la música? ¿Tú recuerdas si tú deseabas ser violinista desde el inicio? ¿O cómo fue ese deseo tuyo de convertirse en un artista profesional? Bueno, creo que mis hermanos también lo comentaron, o sea, la decisión de los instrumentos creo que fue más de mi madre. Yo no puedo recordar con exactitud cómo comencé yo a tocar violin. Lo único que sé es que el violin ha estado en mi vida desde que tengo memoria. Creo que mi madre me comentó, o mis hermanos me comentaron que yo comencé a tocar violín cuando tenía tres, cuatro años. Y esa es mi historia con la violín. Al comienzo, digamos los primeros seis años, hasta que yo tuve diez años, yo lo tocaba básicamente porque era mi obligación, porque era algo que yo tenía que hacer, como digamos también la natación, que era algo que todos mis hermanos también hicimos. Fue recién a partir de que tuve once años y también coincidió con mi entrada a la Registra Sinfónica Juvenil de Guayaquil y también cuando conocí a una de mis profesoras, Úrsula Isaac, que comencé a enamorarme de violín y fue algo muy rápido, de hecho, y creo que desde que tengo once, doce años y aún ahora siento una gran pasión por la música y por violín. Mi infancia y con la música, lo único que puedo decir estuvo siempre ahí, porque ya cuando yo nací, Alejandro ya tenía diez años y creo que ya había comenzado a tocar piano. Igual, de todas formas, mi madre siempre nos hacía escuchar música clásica. Ella dice que cuando yo estaba en el vientre, ella igual me ponía música clásica para que yo escuche. Igual, de eso no me puedo escuchar, pero me han sucedido cosas extrañas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo tenía quince años o catorce, Ah, no, perdón, cuando tenía once años mi hermano iba a tocar el tercer concierto de Rahmán. Y cuando él estaba estudiando, yo ya me sabía de memoria de la pieza. Y nunca había visto la partitura. Lo que resulta es que Alejandro e Isaac habían escuchado esa grabación de ese concierto tantas veces, cuando yo era niño, que de una u otra forma se metió en mi cerebro, ¿ya? Y cuando yo, y era una música, para mí, totalmente familiar. Y, bueno, para mí ha sido muy lindo que, o sea, en la casa siempre hubo música y era un ambiente bastante lindo. O sea, en ese sentido, cuando estoy tocando, ya sea en la orquesta, o cuando estoy tocando yo solo, cuando estoy tocando con más gente, digamos, en un cuarteto, o cuando estoy escuchando música también. Para mí es estar en casa. Qué lindo, qué lindo que hayas podido tener esa experiencia desde muy chiquito y que eso también te haya impulsado a ti a seguir este camino. Pero tú hablabas de algo muy importante que es ese encuentro con los primeros profesores que uno tiene, que son como que la base para que uno se motive o se desmotive. Muchas veces esa es la gran responsabilidad que tienen los docentes. Yo me imagino que en este camino, o cuando iniciabas, decías, yo quisiera ser como este artista o como este profesor o como, no sé, como tal artista. ¿Cuáles han sido esos referentes que a ti te han impulsado? Puedes ser un artista, tu familia, no sé, tus profesores. ¿Quiénes tú consideras que han sido esos referentes dentro de tu carrera hasta ahora? Bueno, sin duda alguna, el violinista Maxim Vengueros. Y yo siempre digo en las repetidas entrevistas que, bueno, Maxim Vengueros, a través de mi hermano Isaac, que una vez, bueno, no una vez, él tenía un CD de Vengueros, tocando un concierto Shostakovich. Y recuerdo que yo estaba en la sala y en la sala estaba el estéreo y Isaac había puesto el CD y yo comencé a escuchar y de un momento para el otro me enganchó. Y no quería dejar escuchar ese CD. Yo podía escuchar esa grabación 20 veces al día. Me acuerdo que a veces Alejandro o Isaac venían y me decían, siempre escuchando lo mismo. Pero yo estaba tan enamorado del sonido de violín y de la forma de tocar de este violinista. Que dicho sea de paso, está la coincidencia que nacimos el mismo día. Después comencé a descubrir más violinistas. En mi casa teníamos este esticlopedia de la música clásica que mis padres habían comprado. Era un set de 100 cassettes. En esa época cuando todavía teníamos este esticlopedia. Y me acuerdo que yo a veces agarraba el Walkman y yo iba al colegio escuchando el Walkman. Y todos ya también, en esa época cuando yo tenía 12, 13 años, ya creo que existía o comenzó a aparecer el iPod. Entonces todos iban con el iPod y todos súper tecnológicos y yo iba con el Walkman, el pedazo del máximo. Y con esos cassettes comencé a descubrir, por ejemplo, a Henry Schering, un violínista polaco-mexicano que ha sido definitivamente un gran referente a lo largo de mi carrera musical. También violinistas como David Oistrak, Yasha Heifetz, y bueno, en realidad un sinnúmero de grandes violinistas. Y lo que respecta a profesores, por ejemplo, un profesor que me llevó mucho y que me sigue influenciando en mi carrera, fue Christoph Bineken, que fue de hecho el profesor que me trajo acá a Alemania. Y en los últimos años también tuve, he tenido la suerte de tener una relación intensa profesionalmente y musicalmente con Christoph Poppen, que es un pedagogo muy reconocido a nivel mundial y, bueno, también un violinista increíble que he descubierto sus grabaciones cuando él tocaba en cuarteto, que me sucede como hace 15 años que yo escuchaba una grabación y no podía soltar la grabación y solamente podía escuchar 10, 20, 30 veces la grabación. Increíble, estaba pensando mientras tú me comentabas todo esto, qué buena, como decimos informalmente, qué buena puntería la de tu mami, porque, o sea, el hecho de que ella de alguna manera haya escogido el instrumento para cada uno, pero yo les veo que todos son súper apasionados con sus instrumentos. Entonces, es increíble esa visión que ella tenía para poder inculcarles el instrumento con el que ustedes se iban a sentir más seguros. Bueno, eso como una nota aparte. Bueno, tú has tenido estas experiencias con los maestros, sabemos también que leíamos en tu bio que habías tenido bastantes masterclases, me imagino que también has tocado en festivales y cuestiones así. Sí, ¿qué crees que es lo más importante que has adquirido en este tiempo de tu formación? ¿Cuáles crees que han sido esas herramientas que consideras las más importantes dentro de la formación de un violinista clásico? ¿Y qué experiencias tú, aparte, has tenido en todo esto que han sido las masterclases? ¿Cuáles han sido las experiencias que tú te llevas de todo esto? Bueno, en realidad, han sido, gracias a Dios, han sido muchas experiencias muy bonitas y sería difícil y tal vez hasta un poco injusto nombrar una o dos porque han sido realmente varias. Lo que sí puedo decir es que lo que más me ha ayudado en mi tiempo acá en Alemania es, cuando uno llega acá a Europa, especialmente en Alemania, de un momento al otro uno se ve rodeado de un sector cultural muy, muy grande. Entonces, uno tiene por todos lados acceso a conciertos con muy buenas orquestas. Acá he tenido la oportunidad de ver a los solistas que yo idolatro, ¿ya? O sea, a veces estando ahí sentado en el concierto, a veces no puedo creer que los pude escuchar. O sea, incluso cuando estuve en Düsseldorf, tocando ya en la orquesta, hasta pude tocar acompañando a estos grandes venistas o músicos que yo tanto admiro. Y cada concierto, cada función de ópera y cada clase maestra han contribuido de gran forma a que yo sea el músico que soy ahora. Las clases maestras, lo que por ejemplo más me ayuda es que, por ejemplo, ahí es un trabajo muy intenso. Porque las clases maestras por lo general duran una semana o en lo mucho diez días. Entonces, en el trayecto, en ese tramo de siete a diez días, hay que, uno tiene una evolución bastante grande. O sea, uno, si uno se graba el primer día y lo compara con el último día, es un crecimiento súper grande y es bastante alentador cuando uno está, uno va a una clase maestra sin saber muy bien qué va a suceder y al final uno se lleva bastante de vuelta. Y, bueno, lo que sí debo de mencionar es que creo que una de las cosas que más me ha ayudado y me ha influenciado fue, por supuesto, mis años en Düsseldorf, donde pude adquirir mucha experiencia, más que nada en el campo de la música operística. Porque en Düsseldorf pude tocar, creo que más de treinta óperas y de esas treinta óperas, las óperas más importantes del repertorio, por ejemplo, el ciclo del anillo de Wagner o la traviata de Verdi, o Telo de Verdi, muchas óperas de Verdi, óperas de Strauss, o sea, música que lastimosamente por la estructura que aún le falta por evolucionar en Ecuador, uno no puede rehusar, por ejemplo, realizar el ciclo del anillo en Ecuador es bastante difícil, porque en primer lugar se necesita una orquesta muy grande. Es música extremadamente difícil y una música hasta cierto punto desconocida en Ecuador, y aparte se necesitan voces muy fuertes, y aparte son óperas que son muy largas, el público las conoce, o sea, digamos, si uno quiere presentar las Valkirias, estamos hablando de una ópera de cuatro horas y media, y Ecuador no ha tenido la oportunidad de tener esa oportunidad de acceder a este tipo de música. Y bueno, sí, tocando estas óperas adquirí mucha experiencia musical, porque también creo que una de las mejores enseñanzas para un músico de orquesta es tocar con cantantes, porque los cantantes, uno siempre escucha en clases que se nos dice, uno tiene que cantar, uno tiene que, cuando uno toca el instrumento, uno tiene que ser como si fuese un cantante, y cuando uno está acompañando a los cantantes en la ópera, si son buenos, uno puede aprender muchas cosas, y eso me ha impactado de manera muy positiva, y definitivamente he aprendido muchísimo de ustedes cantantes, y estoy muy agradecido por eso. Qué chévere que hayas tenido esa experiencia, siempre a mí me da la curiosidad de saber cómo les ayuda a los instrumentistas del canto, porque justamente... Justamente tuve yo una experiencia que daba clases de canto complementario a instrumentistas, y fue súper lindo, porque les ayudé un montón en la cuestión del fraseo, de la musicalidad, de todo esto que ellos al comienzo no entendían, porque claro, la voz es un instrumento que sale del cuerpo, o sea, es un instrumento que no se toca, que no se ve, y ayuda a expresar mucho, entonces para ellos era como un mundo totalmente diferente el poder expresar con la voz, y el poder hacer una frase, ayudados por un texto, obviamente, que eso de alguna forma también ayuda a los instrumentistas para que sepan la dirección del fraseo, y todas estas cosas, entonces me parece súper chévere que hayas podido tener esa experiencia con el canto. ¿No todos los instrumentistas les gusta acompañar cantantes, por ejemplo, o han tenido esa experiencia? Sí, siempre depende, cuando el cantante, cuando es que, cuando el cantante es bueno, cuando el cantante es musical, digamos, y las frases o los rubatos que haga, o las tomadas de tiempo, o acelerar, cuando tienen sentido musical uno puede aprender mucho, y yo lo que puedo decir, a mí me sorprende a veces cuando veo, o sea, cuando yo hago clases, y les digo a los estudiantes, a ver, cantan lo que acaban de tocar, cuando cantan, el fraseo es, el fraseo es correcto, y a veces me pregunto, o sea, me sorprende de que cuando lo cantan, lo frasean de forma correcta, y está claro la intención que ellos quieren, y lo que me queda por decir es, yo digo, bueno, entonces ahora como, así exactamente como lo cantaste, deberías tocarlo. Es súper importante, lo que estás diciendo, porque como te decía, muchas veces, el hecho de que uno pueda sentir internamente la música, te lleva justamente a esto, o sea, a que puedas de alguna manera expresar de una manera más, más honesta, más real, en el sentido, no que el instrumentista no es honesto ni real con su sonido, sino que puedes sentirlo más internamente, con la voz, o entonces, claro, me parece súper chévere que tú hayas podido tener esta experiencia, y que valores esto del canto, porque realmente, yo de mi experiencia personal, como te comentaba, tuve muchos alumnos instrumentistas, trompetistas, pianistas, violinistas, que les ayudaba un montón el hecho de estudiar canto, y de poder conocer su sonido, y de poder expresar también con su voz, una melodía, y cosas así, les ayudaba bastantísimo con lo que era su instrumento. Jacob, dentro de tu repertorio, veíamos, bueno, no, antes de que me cuentes de tu repertorio, hablábamos un poquito de que tú también trabajas con, tienes tus alumnos, ¿cómo ha sido tu experiencia enseñando? Porque, claro, uno, cuando es alumno, uno tiene una visión, y el profesor espera ciertas cosas de uno como estudiante, como alumno, pero en tu caso, ¿cómo ha sido tu experiencia enseñando? ¿Qué es lo que esperas tú de tus alumnos? Yo lo único que espero, sinceramente, es ayudar, poder ayudar, y creo que para un profesor, lo más lindo es saber que los consejos que uno ha dado han ayudado a una persona a crecer, y que esta persona también logre sus objetivos, yo como profesor, o simplemente como un consejero, ya digamos, mi mayor felicidad es ver que una persona se mejor y que esta persona también sea feliz, pueda ser feliz con esto, yo solamente, yo como profesor también veo, mi función es simplemente acompañar, yo solamente puedo decirle de vez en cuando al estudiante, porque yo no puedo estar para él todos los días, y tampoco debería estar para él todos los días, y usualmente puedo decirle, mira, tienes que hacer esto, 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 al final de la historia es la decisión de esa persona hacer las cosas que yo le recomiendo o no, ¿ya? Bueno, yo no sé, como decir, yo lo único que espero es poder ayudar, cuando uno es, creo que cuando uno está del lado de, digamos, del profesor, del que enseña, del guía, del guía, es, es, creo que ahí se prende el doble, creo que cuando uno comienza a enseñar, uno, uno aprende porque uno también escucha con más atención, y a veces lo que uno escucha con mucha, con más atención, uno lo refleja hacia, hacia adentro, y también se comienza a hacer preguntas, ah, ¿será que yo también tengo ese problema? ¿Cómo yo lo puedo resolver? Y cuando yo lo puedo resolver, ah, porque yo lo, o pienso, ah, como yo lo resolví así, yo tal vez le pueda funcionar a la otra persona de esta forma, ¿ya? Entonces, es, es una labor que también la, si se la recomiendo a muchas personas, por supuesto, hay que encontrar el momento, porque es una labor que conlleva mucha responsabilidad, uno como profesor puede fomentar una carrera, como también puede destruir una carrera, ¿ya? Entonces, es una labor delicada, porque uno también tiene que ser cuidadoso con lo que uno dice, porque a veces lo que uno dice, depende de la persona quien lo escuche, puede ser tomado en forma muy diferente, yo le puedo decir una cosa a A, y yo le puedo decir lo mismo a B, puede ser que B se sienta afectado negativamente por lo que yo le dije, y puede ser que A se vio afectado positivamente por eso, y, entonces, hay que tener mucho tino, y saber qué decir, y también saber cuándo decirlo, o también a veces hay que saber, hay que aprender a callar ciertas cosas, y decir, bueno, no, quizás no, hay que esperar, hay que ver cómo se desarrolla, y, ah, y también darle la oportunidad al estudiante de, de, en algún momento, volverse su propio profesor, porque creo que una de mis aspiraciones también es que en algún momento el alumno se vuelva independiente, que ya no dependa de lo que yo tenga que decir, y que sea él el que es autónomo, y que es autónomo, sí, sí. Excelente, excelente lo que dices, y súper importante, porque realmente, como decíamos desde un inicio, el trabajo de un maestro es tan delicado, tan difícil, que puede motivarte o desmotivarte, como tú también ahora lo dices, y justamente hablando un poco de esto, de esas ganas de compartir con el resto de músicos en el país, tú con tus hermanos habían creado un espacio de masterclases Guayaquil, y me pareció súper chévere cómo ustedes cada, cada cierto tiempo suben un video compartiendo tips para el violín, para el piano, para eso, ¿cómo nació este proyecto? Sé que ahora estás haciendo también una nueva sesión para masterclases, cuéntanos un poquito de este proyecto que me parece súper importante, porque los jóvenes que viven en el país y no han tenido la oportunidad de salir aún o de salir en general, pueden también aprender mucho y obtener estas herramientas que ustedes están brindando. Sí, verás, la iniciativa Clases Maestras Guayaquil fue iniciada por mis dos hermanos mayores, Isaac y Alejandro, cuando ellos estaban estudiando. En ese tiempo Isaac estaba en Bélgica y Alejandro estaba estudiando en Amsterdam, y los dos tuvieron esta idea de, ellos solían regresar a Ecuador cada verano y tenían la idea de cada vez que ellos retornaran a Ecuador brindar unas clases maestras. Y en muchas ellos tuvieron varias ediciones y lograron traer a artistas de renombre e importantes profesores, como fue, por ejemplo, Elisa Kabaguti, la profesora de mi hermano Isaac. Y también hubo un pianista, Jan Hendrik, que Isaac, que vino con Isaac y no solamente realizaron clases maestras, sino que también realizaron una gira de conciertos por Ecuador. Ahora, debido a que no hemos podido regresar a Ecuador, Isaac comenzó también con la idea de tener sesiones online de clases maestras, lo cual yo también continué y realicé dos con chicos muy talentosos de Ecuador y en las últimas semanas estuve pensando que me gustaría volverlo a hacer, o sea, volverlo a hacer, pero esta vez con más continuidad. Entonces, he ofrecido, estoy ofreciendo cupos para dar clases a chicos, clases individuales, para tener así un trabajo mucho más continuo, un trabajo donde que ellos puedan monitorear más de cerca el resultado y en el cual ellos también puedan contar con una consejería más continúan, disculpen por la repetición de la palabra. Entonces, lo que yo ofrecido es no solamente tener sesiones de clases online, sino que entre clases los alumnos van a tener la posibilidad de enviarme videos de sus avances y yo se los voy a comentar y les voy a decir, bueno, digamos, un chico o una chica me envía un video y yo veo que quizás la opinación en tal pasaje no está funcionando y yo puedo decir, mira, no está funcionando bien ahí, me parece que no estás prestando mucha atención, esto lo puedes trabajar así de ciencia. Porque a veces, ya ahorita ya con la experiencia y por los años, o sea, soy joven pero ya no tan joven, hay algunos trucos que a veces ayudan a tener resultados más rápidos porque yo a veces suelo decir, yo me acuerdo cuando yo tenía 20, 21 años, yo estoy a veces 6, 7 horas al día y no estaba bien que yo haya estudiado 6, 7 horas al día porque ningún humano se puede concentrar por tanto tiempo. En otras palabras, creo que en ese tiempo habré estudiado y habré aprendido mucho, pero quizás parte de esas horas habrá sido también un poco de pérdida de tiempo. Entonces, ahora estudio mucho menos, pero obtengo resultados mucho más rápidos. Entonces, ahora eso es lo que yo estoy ofreciendo y he tenido la suerte de que muchos chicos de Ecuador ya me han escrito, se han acercado a mí y espero, mi idea es que en un futuro cuando yo vaya a Ecuador es tenerlos personalmente, hacer unas clases ya en persona y realizar un concierto, digamos, de mi estudio, del estudio de clases maestras Guayaquil, hacer un concierto y ya, porque a pesar de que yo he tenido ya muchos años acá en Alemania, mi forma de tocar y con quien yo soy como violinista, no hubiera, o sea, esto, lo que yo soy, no sería posible sin mi formación que tuve en Ecuador, sea la que haya sido, o sea, con las limitaciones que pudo haber tenido, yo estoy enteramente agradecido por todo lo que yo pude aprender a jugar, porque creo que fue todo lo que yo pude aprender posiblemente y tuve la suerte de contar con muy buenos profesores como Iván Favre que fueron muy dedicados conmigo y más que nada fueron muy pacientes porque yo creo cuando yo era más joven yo era un poco más atolondrado y quería muchas cosas y tuvieron la paciencia y tuvieron el tino de guiar y también en Ecuador tuve la suerte de contar con muchas personas que me apoyaron y creyeron en mí como La Vista Raúl Chuñán como William Vergara que no solamente fueron los directores que me acompañaron varias veces sino también fueron mentores no solamente en el sentido musical sino también en el sentido personal y en eso no puedo dejar de mencionar a una persona que no fue músico pero que sí fue muy, pero muy importante en mi vida y creo que también en la vida de otros de mis hermanos que fue Juan Castro Juan Castro yo lo conocí cuando yo tenía 11 años o 10 años quizás y gracias a él bueno hay una historia muy larga con Juan Castro pero solamente puedo decir gracias a él yo conocí a Christoph Winniken que fue quien me trajo alemana en otras palabras si no hubiese sido por esa visión que Juan Castro tuvo yo no hubiese podido venir acá y él siempre me apoyó él siempre me motivó él me aconsejó él supo entender mi situación como joven y él muchas veces hasta me calmaba me decía no mamá suave anda suave o sea él fue también a la par digamos una figura paternal o sea tuve un increíble padre como fue mi papá Franklin que siempre me apoyó me aconsejó pero qué más qué mayor suerte que también poder contar con más personas que tengan ese tipo de rol en las vidas y ese fue el rol que tuvo Juan Castro que lastimosamente falleció hace tres años y y sí o sea yo creo que yo o sea por supuesto creo que que soy talentoso y he tenido un talento pero yo creo que que más allá de eso tuve la suerte de encontrarme que o más bien que la vida me me hizo encontrar con gente que que me ayudó bastante y que por suerte también creyeron en mí y y a todas esas personas yo les estoy enteramente agradecidos o sea y bueno no solamente gente en Ecuador gente aquí también en Alemania como todos mis profesores por ejemplo María Egelhoff mi profesora en en Lübeck ella me acogió casi como un hijo suyo y y y y me guió o sea los avances que yo he tenido acá en Alemania sin duda no hubiesen sido posibles si no hubiesen sido por la por ella ya y después tuve la suerte de conocer a Christoph Poppen y a través de Christoph Poppen a mi profesora y y bueno un sinnúmero de personas que he podido conocer a lo largo de mi vida y por lo cual yo estoy o sea solamente puedo decir que estoy muy agradecido y y eso es lo que y mi consejo a la gente joven lo único que le puedo decir en ese sentido es que la vida siempre va a a dar oportunidades ¿ya? y y el talento está en saber y en poder identificar esas oportunidades y saber aprovecharlas y más que nada cuando uno encuentra este tipo de personas en su vida tomarlas en serio ser o sea no solamente acercarse a estas personas de forma interesada sino acercarse de forma auténtica porque para mí más allá de la relación profesional que yo pude haber tenido con todas las personas y bueno la relación que tengo con todas las personas que me han que me han enseñado y que me han ayudado a crecer yo tengo una relación personal muy fuerte con cada una de ellas y y y esa relación personal se mantiene hasta el día de hoy y y me enorgullezco de poder decir que estas personas más allá de haber sido mis profesores y mentores son parte de mi círculo de amistad amigos sí que bien que tú puedas expresarte de esta manera porque siempre como tú dices hay que tomar a las personas que se cruzan en nuestro camino no son coincidencia llegan con un propósito y cuando uno puede percibir esto y sacar entre comillas el provecho positivo de todo esto se puede alimentar en muchos sentidos como tú bien lo has dicho quisiera hacer una pausa chiquita para leerte unos pocos comentarios saludos cuando tengas un poquito de tiempo que contestes a estas a estas personas bueno está está por aquí saludos Erika Cedeño Jorge Regalado Mónica Pintimilla bueno dejan algunos comentarios dice felicitaciones Jacob gracias por compartir tus vivencias maestro Javier Rivadeneira que es mi maestro de canto también siempre nos está acompañando dice el ser pedagogo no es algo que se debe tomar a la ligera muchos grandes instrumentistas o cantantes no tienen la capacidad de transmitir sus conocimientos es una responsabilidad muy grande y a veces no comprendemos el alcance de eso si en realidad no todos pueden ser pedagogos también esa es otra realidad Julia Villarroel guitarrista ecuatoriana increíble también súper talentosa joven le tuvimos ya hace un par de semanas aquí dice un abrazo querida Vanessa otro para esperando contigo un café 1920 en Argentina quisiera comentar eso aprovechando que Julia está viviendo ahora en Alemania se me ocurrió la idea o bueno tuvimos la idea ella y yo de formar un dúo y bueno en 1990 que ella menciona se trata de uno de los movimientos de una pieza por Astor Piazzuola que se llama La historia del tango que es original para guitarra y flauta pero contamos la suerte que hay una versión para violín y guitarra que en su momento la vamos a preparar a la par de más de más piezas para para violín y guitarra lo cual estoy muy contento de poder comenzar con ella que chévere que se puedan encontrar y hacer música juntos una gran artista también Julia Jacob un poquito para ir terminando el tiempo pasa tan rápido cuando uno está conversando de todos estos temas interesantes tú has tenido experiencia como instrumentista solista como violinista solista tú has tenido experiencia como violinista orquestal y también has tenido experiencia como violinista de ensambles ¿qué es lo que más te gusta? ¿cuál crees que es lo más lindo de cada uno de estos? porque cada uno tiene su su cosa más que a uno le llena más pero tú en ese sentido hay artistas que dicen no, yo quiero ser solista hay otros que dicen no, yo quiero ser ensamble a mí me encanta la armonización de los otros instrumentos otros dicen no, yo quiero ser músico para poder no sé tocar en las óperas o yo qué sé entonces tú ¿cómo ves este lado tuyo? ¿hacia qué te inclinas un poquito más? Es difícil muy difícil de responder bueno como he tenido la oportunidad de presentarme muchas veces como solista he tocado en orquestas en Ecuador tuve también la oportunidad de ser concertino en varias orquestas y he sido parte de cuartetos creo que si me tuviese que decidir pero lastimosamente no se puede vivir mucho de eso sería ser músico de cuarteto creo que el repertorio el repertorio para cuarteto de cuerdas es quizás de los más íntimos que hay en el mundo de la música clásica y es una en realidad es como una mezcla cuando uno está cuando uno es parte de un cuarteto uno es parte de un ensamble pero al mismo tiempo tiene una responsabilidad como solista claro y eso eso me agrada mucho y creo que si tuviese que decir yo lo haría pero lastimosamente vivir la música de cámara es extremadamente difícil y en ese caso hay una posición dentro de la orquesta que es la de concertino en la que uno tiene también ese rol de ser solista quizás en menos ocasiones y también formar parte de un ensamble o sea a mí lo que me gusta y también lo puedo tomar de la experiencia como solista es estar dentro de un cuerpo musical y porque uno se siente parte de esa estructura tan grande y que que o sea por ejemplo cuando estaba en Düsseldorf tocábamos una ópera de Wagner cuando estábamos por ejemplo tocando el comienzo del segundo acto de las óperas valquirias que es masivo es increíble llega un momento en el que comienza comienza el motivo de la cabalgata tan 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 y después un momento más adelante un momento más adelante llega el tema de las valquirias tan pa pa tan pa y cuando llega el momento cuando entran los metales con este con este motivo uno se siente como uno se siente como Superman y si es que mira en realidad sería muy difícil también el ser solista mira él podría tocar los conciertos de Beethoven Sibelius Tvorak Mendelssohn Mozart y también hay momentos en los que uno también se siente así es realmente difícil no te podría no te podría dar una respuesta concreta en el ideal en la situación ideal me gustaría hacer de todo de todo bueno yo te veo tan apasionado con la música que no sé si preguntarte pero si no fueras músico si no te hubieses dedicado al violín ¿qué más te gustaría o que te hubiesen gustado? bueno me acuerdo cuando yo era niño me hubiese gustado ser doctora ya yo me acuerdo que decía a mis papás que yo quería descubrir la cura al cáncer después hubo un tiempo que quería hacer nada porque yo como todos mis hermanos fui parte de un club de natación ¿perdón? de Waterpool creo que hacían ustedes de Waterpool yo también jugué y también me iba muy bien y llegué hasta formar parte del pre-equipo de la selección de guayas o sea yo ya estaba entrenando con los jugadores de la selección de guayas pero ahí tuve que decir ahí fue una de las primeras decisiones difíciles o era la natación o era la música entonces me decidí por la música y luego a finalizar el colegio pensé que quizás me gustaría ser químico y ahí lastimosamente tuve que tomar la otra decisión difícil en mi vida que fue entre la química y la música y ahora en esta situación que pensé que podría ser por más que suene loco hay una cosa que me gusta bastante que son los trenes y si tuviese que hacer algo por más que yo yo sé que no no es muy buen pagado y todo pero si yo tuviese que elegir una profesión que me guste que me encantaría hacer es maquinista de tren wow claro eso es algo muy poco común a mí me encantaría o sea o incluso capitán de embarcación es que a mí me gustan estas estructuras grandes estas máquinas grandes porque cuando yo veo barcos o cuando veo trenes o cuando incluso veo edificaciones grandes bastante grandes para mí es el asombro de ver lo que el hombre como raza han logrado y ser parte de poder manejar un tren o poder manejar un barco eso sería para mí wow estoy manejando uno de los grandes logros de la ingeniería de la raza humana por eso me gustaría mucho qué chévere qué chévere y bueno la pregunta más polémica que siempre les hago es ¿tú qué consideras que le falta a nuestro país para tener una perspectiva internacional un nivel académico más profesional internacionalmente hablado es una pregunta compleja la cual no te podría dar una sola respuesta creo que hay varias respuestas al no sé si decir a la problemática del sector cultural más que nada musical del Ecuador yo creo que si tengo que ser franco con lo que sucede ahora en Ecuador bueno no lo que sucede ahora sino lo que ha venido sucediendo por mucho tiempo es yo creo que hay ciertos tipos de pensamientos más que nada estructuras que son un poco anacrónicas ¿ya? hay muchos complejos y creo que una de las soluciones más rápidas y viables aunque difíciles aunque muy difícil sería un poco el cambio de mentalidad no creo mira en Ecuador hay muchos chicos talentosos los he podido ver y creo que si existiría una estructura más organizada o bueno organizada porque yo en realidad creo que lastimosamente ciertas instituciones en el país o la mayoría de las instituciones del país lastimosamente no cuenta una buena organización entonces si uno no tiene una buena organización uno no puede esperar un buen resultado ¿ya? los buenos resultados entonces serán excepciones excepciones que lastimosamente confirman la regla que existe no está organizado que existe una tensa organización entonces yo creo que o sea más que nada definitivamente uno de los factores que a veces juegan en contra es no sé si podría decirlo como envidia que existe en el mundo musical tal vez sería incorrecto creo que sería exagerado pero a veces existe este tipo de temor que por ejemplo cuando viene una persona que tiene digamos una mejor preparación una mejor preparación enseguida se sienten amenazados y piensan que la forma la mejor forma de defender sus puestos es ser luchándole el piso a la otra persona en forma de inhabilitarlos o hacerles muy imposible el hecho de trabajar cuando lo que yo creo es que lo mejor sería o sea yo por ejemplo yo he estado en varios concursos y bueno en la universidad donde yo estudio hay monstruos hay pesos pesados en la música clásica y yo lo que pienso es si yo quiero tener las oportunidades que esas personas tienen yo no pienso necesariamente que yo tengo que bajarlos a ellos para yo subir o para yo estar a su nivel sino lo que yo pienso es que tengo que encontrar la forma de mejorarme de solamente de ser mejor ¿ya? porque si yo no puedo o sea es un colega o sea no sería colegial de mi parte destruir parte de la vida de otra colega solamente para yo alimentar un ego que a la final no me va a llevar a mí a ninguna parte y va a terminar perjudicando a otra persona así y yo creo que es un ego innecesario porque yo creo que en el Ecuador las personas los músicos tienen talento o sea yo no iría y no me atrevería jamás a decir que no son talentosos yo creo que son muy talentosos y tal vez como resultado de la estructura quizás no han podido dar o explotar al máximo su talento claro como tú dices también es un problema de mentalidad para mí y se resume en eso porque muchas veces nos escudamos en que no hay apoyo del gobierno que también es otro punto pero pienso que principalmente es un problema de mentalidad o sea tenemos muchos complejos mucho egoísmo yo le voy a decir si uno espera que el apoyo va a caer del cielo es mejor olvidarse y dejar la carrera ahí mismo porque eso no va a suceder uno o sea me parece que en Ecuador también tiene que cambiar la idea de que las cosas van a llegar de un momento para otro que el gobierno te va a ayudar que el gobierno te tiene que ayudar no o sea a la final quizás el gobierno te va a ayudar y está bien a lo mejor el gobierno tiene que hacerlo o a lo mejor debería hacerlo pero no es obligación y si el gobierno no lo hace o uno tiene que encontrar la forma y ya y por ejemplo yo tuve la suerte de encontrar el apoyo de la sociedad Fondo Jóvenes Talentos ellos creyeron en mí me apoyaron sin ellos no hubiese sido posible mi financiamiento e igual cuando yo llegué acá también busqué no solo en mi currículum está que yo fui becario de la ANIA Fichte la fundación ANIA Fichte pero yo también he tenido el apoyo de más fundaciones pero bueno también dependía mucho de de tu trabajo o sea porque claro las instituciones apoyan cuando ven que una persona tiene la proyección o sea se le nota que va a ser profesional porque si hubiese sido un joven con mucho talento pero que no te esforzabas o que no estudiabas igual nadie te iba a considerar para becarte o alguna cosa así entonces tiene mucho también que ver con tu esfuerzo con tu trabajo sí y es para una cuestión de responsabilidad y también para mí de ética y moral por ejemplo cuando si hay alguien que me está apoyando y me está pagando por estudiar que yo creo que es uno de los lujos más grandes que podría haber yo tengo que yo tengo que intentar rendir al máximo tengo que intentar alcanzar la mejor versión de mí mismo ya quizás uno no va no va a poder ganar los concursos de mayor renombre pero uno habrá tenido un crecimiento con el cual uno va a tener resultados mucho mejor de lo que quizás uno no hubiese resultado con el apoyo como uno como a veces dice hay que apuntar a las estrellas uno puede quizás uno no va a llegar a las estrellas pero uno va a llegar mucho más alto desde donde uno ya había comenzado claro y esa es la cuestión y uno lo puede traducir también en el sentido de otro ámbito en Ecuador que es la educación superior que y es un consejo que yo le puedo dar a muchos jóvenes que bueno espero que esto no solamente lo vean jóvenes músicos sino jóvenes en general es en primer lugar hay que hay que huir de la mediocridad eso es el peor lo peor que le puede pasar a un joven caer en la mediocridad y en segundo lugar es entender que cuando uno entra al sistema público o incluso privado pero teniendo el financiamiento público que viene del dinero de las personas que pagamos impuestos que uno tiene que honrar ese dinero o esa oportunidad que uno está recibiendo para para estudiar y evolucionar y después ser un profesional que pueda devolver algo a la sociedad que creyó en mi talento y por eso me dio la oportunidad así es que chévere que chévere escucharte Jacob porque claro tú eres un joven y ya tienes una madurez no solo como artista sino también una madurez como persona que que sabe valorar muchísimo todo 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 el esfuerzo que implica en general el ser un artista el apoyo que puedes recibir de otras personas el apoyo que puedes recibir de tus maestros has hablado mucho de valorar de valorar a estas personas que muchas veces de alguna manera influyen en nuestra vida en nuestro crecimiento y yo realmente te felicito por todo esto no solo como artista porque eres un gran artista sino también puedo conocerte ahora a través de esta pantalla porque bueno yo tuve el gusto de conocer a tus dos hermanos bueno cuatro hermanos solo a ti no te conozco personalmente pero que chévere que hayamos podido conversar de esta manera como te decía veo que tienes una pasión muy grande por lo que haces por la música veo que eres un joven aparte de talentoso muy maduro en tu pensamiento en lo que quieres y eso es súper importante porque eso hará y hace que tu camino en el arte se trase una línea hacia lo que tú quieres hacer tus metas y bueno como te decía yo quisiera felicitarte agradecerte el tiempo como decíamos aquí pasa súper rápido hemos hablado un poquito de todo espero que haya sido un momento para que tú también puedas disfrutar y conocerte las personas que nos han acompañado también han conocido hemos conocido un poco más de ti y nada agradecerte no sé si tú quisieras dar un mensaje final a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y bueno en general porque esto luego se reproduce en Instagram en YouTube y va a llegar a muchas más personas claro bueno antes que nada muchas gracias a ti te felicito también por esta iniciativa que tú tienes de entrevistar y crear este ambiente de diálogo con todos los músicos escuatorianos que hemos tenido la oportunidad de estar en el exterior mi consejo y mi última palabra direccionada otra vez a la gente joven ¿ya? yo ya por más que sea joven yo ya no me considero tan joven y por eso yo les puedo decir lo siguiente bueno también es para bueno en realidad es para todo el mundo pero dedicado a la gente joven no esperen a que otras personas hagan lo que uno mismo pueda hacer en el momento de que uno espera que otros realicen las cosas por uno es el momento en el que casi prácticamente se termina todo eso es lo que aniquila toda toda profesión toda meta entonces no aprendan a ser independientes crean si no las oportunidades vienen y van y si las oportunidades por razón de la vida no aparecen crean oportunidades las oportunidades también se pueden crear y créanme que el camino no es fácil y no tiene que ser fácil la vida no es fácil la vida va a ser difícil y en la vida va a tener muchísimas dificultades así a los 10 a los 20 como a los 50 a los 70 etcétera etcétera es crear oportunidades y ver la forma de llegar a ser la mejor versión de lo que uno puede ser porque ahí está esa creo que es la meta de que uno tiene que tener ser la mejor versión que de uno mismo así es que chévere que chévere Jacob yo realmente nuevamente te felicito a través de ti les mando un abrazo a tus hermanos a tus padres porque han hecho un excelente trabajo con todos ustedes son jóvenes súper talentosos artistas muy importantes para nuestro país y con una mentalidad muy de excelencia que eso es algo que hace mucha falta en muchos jóvenes como decíamos te agradezco muchísimo por este espacio en tu tiempo y también agradezco a las personas que nos han acompañado el día de hoy y bueno nos despedimos esto ha sido conociendo a Jacob Formasa violinista ecuatoriano un abrazo fuerte a la distancia para todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles como un nuevo invitado muchísimas gracias y hasta la próxima semana un abrazo Jacob cuídense muchas gracias a todos los oyentes saludos a esta Alemania chao chao Gracias.